Un poco como conclusión, sí, como cierre más que conclusión, para Roland Barthes todo el sistema de signos, todo lo que hacemos a la hora de comunicarnos está basado en mitos, en relatos que están preconstruidos, creados de antemano, y que nosotros lo único que hacemos es ir reproduciéndolo a nivel social y cada vez que nos comunicamos con otros. Y él no dice que es inevitable, sino que hay que hacer todo un trabajo analítico para darse cuenta de ir reconstruyendo esto. Lo que plantea es que no hay un pensamiento totalmente libre, comúnmente tenemos la soberbia todos de creer que estamos libres de pensar como queremos, lo que queremos y en la manera y en el momento que queremos, y no es tan así. Hay todo un sistema de signos que nos va influyendo en la manera que actuamos, que pensamos también. Ahí en el artículo de Guadalupe, Guadalupe no es, que habla un poco más desde el punto de vista biológico, de la neurociencia y de la psicología, no tanto desde el punto de vista semiológico como de la Marta, también se plantea algo similar, o sea, nuestro cerebro es muy fácil de engañar, es muy fácil de sucumbir a estas cuestiones de las relaciones humanas, en esas relaciones cómo se generan ciertos retos que tienen que ver más con una pertenencia en grupo determinado que en general a lo que uno puede llegar a pensar individualmente. La comunicación también lo estudió, hay algo que se llama la espiral del silencio, que es, bueno, a veces para no opinar distinto a los demás, en un grupo en el cual, no sé, hay una opinión mayoritaria, no sé, el 90% cree o está en desacuerdo, no sé, en mi grupo de amigos, el 90% está en desacuerdo con el aborto. Yo puedo llegar a estar de acuerdo, pero no lo expreso porque necesito integrarme a ese grupo. Lo mismo al revés. Entonces, todos estos mecanismos que tienen que ver con los vínculos sociales, que tienen que ver con la comunicación de estos signos, y también con aspectos psicológicos y de la neurociencia también, o sea que ya vienen con nosotros también, hacen un combo ideal para que estos relatos míticos funcionen en la vida cotidiana, ¿sí? Y las imágenes. Por eso Roland Barthes fue un tipo muy loco en estudiar la fotografía, el cine, y cuando él empezó a estudiar todos estos temas, también la televisión estaba ahí empezando y después se desarrolló más. Pero bueno, él creía que la imagen tenía esa potencia, esa potencia de dejarnos en nuestra cabeza una forma establecida, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en qué es ser lindo, y nosotros ya tenemos una imagen en nuestra cabeza, y es muy difícil de sacar esa imagen, ¿sí? De construirla de una manera distinta. Si uno piensa, bueno, qué es ser madre, qué es ser padre, bueno, también tenemos una imagen. Y eso como que se hizo más fuerte con los medios de comunicación, en primer lugar con las revistas, también por eso estudié mucho las revistas por la fotografía, porque fue muy fuerte. Hay ustedes capas que dicen, ah, eso ya no tiene influencia. Pero en el momento en que él lo estudió, lo estudió más por eso, o sea, no es tonto, no es que dice, no, esto es lo que... sino que el tipo se dio cuenta que la imagen, tanto la imagen fija como la imagen en movimiento, es la que establece estos relatos con más fuerza. Incluso que los discursos, no es un tiempo en el cual el discurso oral tenga mucha fuerza. Incluso lo que yo estoy diciendo ahora, ustedes guardan 10 segundos en todo lo que digo, el resto es como que sobra. ¿Por qué? Porque la imagen es fuerte. Más allá de que el video tal vez te captura más la atención de que hay una persona hablando, pero en general la imagen es lo que queda más fijo en nuestra cabeza. Y así tenemos imágenes de un montón de cosas que se transforman en un significado de fondo. El sentido último de las cosas, es decir, la realidad, entre comillas, nunca la podemos asir, nunca la podemos tener, porque está mediada por todo este sistema de signos que es muy difícil de romper. Y eso es lo que va a plantear este autor. Es sumamente interesante desde ese lugar, porque es súper actual lo que escribió, más allá de que ya hace un siglo, un poquito más que lo escribió, es súper actual y es muy importante para analizar y prever la publicidad, el marketing, la comunicación en las redes sociales, el cine, que sigue siendo muy fuerte a través de las plataformas, y todos los espacios audiovisuales que tenemos en internet. Así que, bueno, en el próximo video vamos a hacer la actividad práctica y tal vez ahí queda muchísimo más claro todo lo que estuvimos hablando hasta ahora.